Esta es una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del desborcado, y todo para del juzgado, al telediario, y todo para del juzgado, al telediario la asamblea de Bajaras, se ha reunido la asamblea de Bajaras, ha decidido... Mañana sol y buen tiempo. Las únicas instrucciones eran cerrarlos. El primer policía que entró con nuestro grupo dijo, el lugar queda clausurado. Al salir, mostrad vuestra identificación y todo acabará enseguida. Pero esa vez dijeron, no nos vamos. Nada más. No nos vamos. Y en realidad creo que el ser gay y no poder hablar fue probablemente una de las razones de que fuera tan activo en el movimiento por los derechos civiles. Era una forma de dar salida a mi ira contra la represión. En el pregón, como sabéis que es este año para toda Europa, pues se va en inglés. Oye, así practicáis un poquito. En la programación especial de Ahegal, con todos vosotros, Kiko Rivera. ¡Buenas noches, Madri! Oye, así practicáis un.. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. He's so proud if you was a fag and had a nice beautician boyfriend.